Música Queridos amigos, les habla Lenín Moreto. Soy el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. En el mundo convivimos con mil millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Imagínense ustedes, mil millones de personas. Si todas, absolutamente todas, estuvieran concentradas en un solo país, sería el tercero más poblado del mundo. El tercero más poblado del mundo. Nuestro trabajo aquí, desde Ginebra, es activar las múltiples capacidades de la sociedad para que tengamos todos las mismas oportunidades. Pensamos también en las personas con discapacidad que viven en zonas de conflicto o en lugares azotados por catástrofes naturales, como los terremotos, por ejemplo. Desde fines del año 2013, llevo la misión que emprendí en el Ecuador a todo el mundo. Con un sueño. De que todos los países promuevan acciones que permitan garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, al conocimiento, al trabajo digno, a la libre movilidad. Tengo un sueño. Sueño con ciudades más accesibles, donde no existan barreras físicas ni sociales, donde la ciencia y la tecnología se conviertan en reales activistas sociales y que integren a nuestros hermanos con discapacidad a los desafíos del mundo actual. Estoy convencido de todo lo que hacemos. Les invito a soñar conmigo, a ser visionarios. Muchísimas gracias. Les invito a soñar conmigo, a ser visionarios. CC por Antarctica Films Argentina